¿Tiene identificado qué ley fue? No a ciencia cierta, sabemos algo, pero no podría declarar algo que no tengo conocimiento. O sea, no tengo certeza de que... ¿Fueras de verificar? Al parecer es lo que se comenta, sin embargo es un dictamen que nunca fue sometido al pleno y es algo que estamos en proceso de investigación. ¿Pero ya sabían? Totalmente, o sea, realmente es algo totalmente reprobable y es algo que exigimos a la ciudadanía, que exija a los diputados, evitar ese tipo de corrupción, o sea, evitar ese tipo de actos que lo único que hacen es seguir denigrando la labor de los legisladores. Uno de los objetivos que tenemos en esta legislatura precisamente es ganar credibilidad y con este tipo de actos y diputados que lamentablemente provienen de Morena, pues obviamente está acabando con esa imagen que tiene el ciudadano de por sí ya mala de los diputados. Pero es el descubierto de las prácticas que se han llevado a cabo en el Congreso, ¿no? Las prácticas de... no, no, no es generalizada, es la prácticas de Morena, o sea, porque al final no es la práctica de todos los legisladores. En este caso es la práctica de Morena. Si hubiera alguna prueba de que algún otro legislador, nosotros estaremos en la misma casada, justicia, ese tipo de actos no puede suceder en el Congreso. Pero hablo del pasado, realmente siempre se ha manejado eso, ¿no? No es algo que a mí me conste. En este Congreso no ha habido nunca negociaciones económicas, no ha habido nunca maletas de dinero, no ha habido coacciones a ninguno de los grupos legislativos, se ha manejado totalmente diferente. Este Congreso es la nueva democracia que necesita Veracruz. Es un Congreso plural donde todo ha salido a base de diálogo, con diferencias, con debates, sí, pero eso es la democracia que necesita Veracruz. ¿No los hay tampoco para encubrir a algunos otros diputados? No, para nada, absolutamente. Que están señalados como es que es del Castillo y... No, absolutamente, por supuesto. O sea, nunca hubo negociaciones de ese tipo, de ninguna manera. Muchas gracias.